Desayuno que nosotros compartimos hoy con Nicolás Carrillo, nuevo titular del Centro de Referencia Tandil del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Largo, largo, pero te la hago simple, vos me la vas a hacer simple. ¿Qué es el Centro de Referencia? ¿Qué significa? ¿Qué es como una sucursal del Ministerio en Tandil? Exactamente, en la provincia hay 20 oficinas del Ministerio, Tandil es una, y tiene competencias la de Tandil en la ciudad de Juárez, Lobería, Valcarce y Rauch. Así que tenemos competencias en la ciudad de Tandil y en las ciudades aledañas. Para amplificar las políticas que vaya impulsando el Ministro Arroyo. ¿El Intendente tiene miedo que todas las cuestiones que antes por ahí se bajaban directamente a los municipios, ahora se hagan a través de Carrillo? No, no va a ser así. Es el Estado Nacional que claramente tiene que articular con el municipio. Quedé enjuntarme con Pablo Sivaleri en estos días, él entiende mucho de la gestión pública y me dio unos días porque me tengo que acomodar, conocer al personal, conocer las líneas de acción. Así que seguramente mañana o pasado le voy a pegar un llamado para juntarnos. ¿Y han trabajado junto con Pablo? Sí, trabajamos mucho. La verdad que también nos hemos peleado porque es política, digamos, pero peleado en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, colaboro. Conferencias y demás. Ayer sé que porque me pidieron el teléfono de él, la viceministra y el jefe de gabinete de asesores del Ministro, creo que lo llamaron a Pablo y creo que lo iban a llamar a Marcieri también para tener un primer acercamiento institucional desde el Ministerio porque hay muchas cosas para trabajar en conjunto. Correcto. Bueno, ayer estuviste con Arroyo aquí en Mar del Plata, si no me equivoco. Estuvimos en Mar del Plata, hubo una entrega de la tarjeta alimentar, fueron casi 16.000 tarjetas, 80 millones de pesos mensuales que se van a inyectar al consumo de la ciudad de Mar del Plata que está sufriendo muchos problemas sociales, así que fue una buena jornada. Bueno, pero antes ya te habías reunido con él, bueno, ¿por qué te dijeron que te eligieron a vos como titular? ¿Cuáles son las políticas que te bajaron como para implementar aquí en el territorio? ¿Cuál es la capacidad de maniobra que vos vas a tener en este sentido? Bueno, el viernes hicimos una jornada interna, digamos, no hubo convocatoria de la prensa y demás porque era una jornada de trabajo. Vino la viceministra Alicia Soraire, digamos, que es la encargada de todo lo territorial, digamos, el jefe de gabinete del ministro que es Javier Antonieti y la directora nacional de los CDR, la que coordina un poco todas estas oficinas. Y bueno, lo que se planteó centralmente que es lo que venimos haciendo desde lo cotidiano, desde el cooperativismo, desde el trabajo, hacerlo política de Estado ahora. Claramente hay una primer medida porque el deterioro social es muy grande, digamos, ¿no? La pobreza no afloja todavía, lo vemos cada día, los problemas alimentarios tampoco. Es muy grave la situación social, yo digo que tiene carácter de catastrófico, digamos, lo que está pasando. Lo primero es parar la caída y trabajar mucho sobre la tarjeta alimentaria, pero rápidamente hay que pasar del paradigma del subsidio y de la ayuda social al paradigma del trabajo. Arroyo eso lo plantea siempre. Sí, siempre lo plantea. A ver, ¿cuánto se debe, se se extienda? Tenemos una situación objetiva que todos tenemos que entender hoy. El Estado Nacional y el Provincial no tienen presupuesto, ¿no? No tienen presupuesto producto de que Argentina tiene que refinanciar, ayer salió en el boletín oficial, 70.000 millones de dólares de deuda. Para entender, el año pasado las exportaciones de Argentina fueron 60.000 millones. Tenemos hipotecada casi todas las exportaciones de nuestra Nación de un año y un poquito más. La situación es muy riesgosa para el Estado-Nación. El 30 de marzo se está hablando de que va a haber un cierre en las negociaciones. A partir de ahí se va a enviar la ley de leyes, que es la ley de presupuesto, y el Ministerio va a tener presupuesto para empezar a destinar estas políticas de esto, que siempre venimos diciendo pasar del subsidio al trabajo concreto, digamos. Entendemos que ya se han diseñado las políticas que se van a llevar a cabo, ni bien hacia presupuesto. Una es la línea de microcréditos, digamos, que trabaja Gandulfo hace mucho con Daniel Arroyo, que tiene que ver con potenciar los emprendimientos y las unidades productivas que ya están funcionando con crédito no bancario, digamos, que quien tiene un taller mecánico pueda comprar un escáner, que quien se desarrolla en lo textil pueda tener su overlock, su collareta, quien está en carpintería pueda tener su maquinaria. Y otra que ya empezó, todavía en Tandil no comenzó por una demora burocrática, si se quiere, que es la jornada de pintura en escuelas, donde van a trabajar 100 personas. La provincia no giró la totalidad del monto al consejo, solo la mitad, pero entendemos que es inminente que se empiecen también con esas tareas de infraestructura. Que cuando hablamos de infraestructura básica no es ningún invento nuevo, es lo que hizo Estados Unidos en la crisis del 30, digamos, con el New Deal, que es hacer pequeñas obras, volver a la agricultura familiar, el empleo joven. También se está pensando también en muchas líneas de acción, pero hay claramente la urgencia y la inminencia, porque el tema alimentario es el principal problema de la Argentina, es la tarjeta, la tarjeta alimentar. Arroyo plantea lo mismo que vos has planteado desde siempre acá, que el subsidio se pase luego a una contraprestación. Ahora, a nivel nacional, Arroyo inclusive ha tenido que dar marcha atrás, quizá por algunas presiones de grupos más cercanos al kirchnerismo. ¿Vos creés que eso con el tiempo se puede revertir? Porque algunos dijeron, no, no, nosotros queremos el subsidio, como estaba, y en algunas cuestiones hubo que dar marcha atrás. Yo tengo entendido que no, que hay una decisión firme en ese sentido. Emilio Pérsico es uno de los secretarios del Ministerio, el secretario de la Economía Social, una de las secretarías más importantes. Emilio viene de un movimiento popular y hay una decisión firme de esto. Nosotros, digo, lo dice el Papa Francisco también, el subsidio genera enfermedades sociales, es necesario en algún momento para socorrer a la gente que la está pasando muy mal, pero la dignidad viene de la mano del trabajo y el Estado tiene que hacer un gran esfuerzo para que eso suceda. Lo más fácil a veces para la política de Estado es el subsidio, no te comprometes, es la gestión más simple y la menos costosa. Y el clientelismo, además. Y el clientelismo político, exactamente. Nosotros creemos que como un trabajador se puede afiliar a un sindicato, como un profesional a un colegio, como un empresario a una cámara, el trabajador de la economía popular tiene el derecho a tener trabajo y a organizarse para pelear por su dignidad y su trabajo, que es lo que lo dignifica finalmente. Lo compartimos. Ahora, no podemos soslayar que va a haber grupos que no van a pensar de esa manera. Seguramente, va a ser un proceso. Argentina viene de 30 años de esta política de ayuda social y va a ser un proceso modificarlo claramente. Pero bueno, vuelvo para atrás. Este es un deseo a mediano plazo en el que venimos trabajando y venimos pensando muchas líneas de acción. Las líneas que ya se acordaron con el Ministro son 5. Infraestructura. Sí que esta es una, la que va a empezar con los colegios aquí en Tandil, pero después va a seguir otras modalidades. El rubro textil, porque también es muy intensivo en mano de obra. Tenemos experiencias de cooperativas textiles en la ciudad de Tandil también. Es un rubro que da mucho trabajo y donde también hay mucha explotación. Hay mucha explotación en cubierta, entonces hay que trabajar mucho sobre ese sector. También que apunta un sector más vulnerado de la franja económica, que son las mujeres, que son las que peor lo están pasando. El rubro de la agricultura familiar, urbana, que también venimos trabajando en ese sentido. Es necesario producir alimentos en Argentina y producir alimentos en las localidades. El rubro del reciclado. Hay una experiencia muy buena acá del MTE, que tiene un galpón de cartoneros, que vienen trabajando muy bien en ese sentido. Y después algo que pasa en todo el mundo, sobre todo en los países del primer mundo, que son las tareas de cuidado, digamos. Todos nuestros países tienen una gran demanda de cuidado de niños, de ancianos, de gente enferma. Bueno, va a haber un apoyo a ese eje también en esta idea de generar trabajo desde la economía social. Interesante. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Pero contestame esto ahora. Se te va a tragantar el café. ¿Por qué te eligieron? Hubo varias cosas que coincidieron en ese sentido. El Frente de Todos en la localidad de Tandil, digamos, la referencia máxima a Rogelio, apoyó mucho para que yo esté ahí. También por vínculos previos. Yo tengo un vínculo con Javier Antonieti, que es el jefe de gabinete del ministro. Y también de Martín Yannis, que trabaja en la Cancillería, que es de Tandil, que también ayudó mucho porque conocía de nuestro trabajo para que ocupemos este lugar. Y, bueno, veníamos de un trabajo que iba muy en línea con lo que plantea el ministro y todo eso claramente ayudó a mi designación. Después de la pausa vamos a hablar de la tarjeta alimentaria. Nos vas a contar o recordar cuándo se va a entregar acá en Tandil. Empezaron a llegar preguntas. Los que quieran hacer alguna pregunta sobre el tema de la tarjeta alimentaria, quién la va a recibir, quién no la va a recibir, cómo va a ser el momento en el cual uno se va a hacer de la tarjeta, para qué sirve la tarjeta, para qué no sirve. Todo eso, si lo quieren preguntar, lo pueden hacer a través del WhatsApp para que ustedes se comuniquen. Ustedes ya saben, se comunican a través del WhatsApp y hacen la pregunta. Está con nosotros Nicolás Carrillo, el titular del Centro de Referencia Tandil. Tandil. Seguimos con Nicolás Carrillo, nuevo titular del Centro de Referencia Tandil del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Vamos a hablar ahora de las tarjetas alimentar, ¿así se llama? Así se llama. Bien. ¿Cuándo se entregan en Tandil? Bueno, como te decía, es una política de Estado y tiene un enfoque integral. Esta es una articulación entre la Nación, la ANSES, el CDR, el municipio, la universidad. El operativo de entrega, el lugar lo dispone la municipalidad, ya lo dispuso el intendente en conjunto con el Banco Provincia. Es el 25 y 26 de marzo, miércoles y jueves. Se va a hacer en el Teatro del Fuerte. El sistema de ANSES va a mandar un mensaje a todos y a todas las beneficiarias para que sepan en qué rango horario tienen que ir, para ser más flexibles, más rápidos, con mayor celeridad la entrega. Va a ser entre esos dos días. Digamos, a todos les va a llegar el mensaje. Ante cualquier duda se pueden acercar a ANSES o al CDR que queda en la calle Las Heras al 800. Bien, ahora después vamos a ver el número bien de... 874 de Las Heras. ¿Vendrá el ministro a la entrega? Es una posibilidad, sí. También puede ser que venga alguna de los viceministros o de las directoras, pero algún funcionario va a venir, seguramente. ¿Cuántas tarjetas se van a entregar en Tandil? Se van a entregar 2.757 tarjetas. Es para familias que tienen niños y niñas menores de 6 años que están en la Asignación Universal por Hijo. Es para embarazadas de 3 meses para adelante, digamos, para embarazos. Y es para personas con discapacidad que tienen Asignación Universal por Hijo hasta 18 años. Se cobra 4.000 pesos si es un nene, si es más de uno se cobra 6.000, digamos, el grupo familiar cobra 6.000. Se va a recargar el tercer viernes de cada mes, digamos. O sea que cuando vengan a Tandil ya van a estar cargadas esas tarjetas, sí. La tarjeta, digamos, es solo para comprar alimentos. Cualquier rubro de alimentos, menos bebidas alcohólicas. Y se puede comprar en cualquier almacén, mercadito o en cualquier feria que tenga postnet. Bueno, parte central de esta política es que genere trabajo, digamos, el consumo. En Tandil va a haber 15 millones de pesos por mes, que es un montón de plata. Para que lo dimensionemos, digamos, la política alimentaria del municipio es 30 millones en un año, ¿sí? Esto va a ser 15 millones por mes. Le agrega 50% de presupuesto a todo el recurso que tiene el desarrollo social del municipio. Es un montón de dinero inyectado en la calle. El jueves, este jueves a las 20, 30 horas, hacemos una reunión en la Cámara Empresaria. Conredo Lati, tuvimos una reunión hace poco para convocar a los pequeños comerciantes del barrio. Nos interesa que estén informados de esta política, que puedan ofrecer ofertas, que tengan el postnet, que puedan, digamos, que esta inyección de dinero tenga como contracara la generación de empleo y reactivar la economía. Inclusive, ayer estuvimos hablando justamente con el presidente y vice de la Cámara Empresaria y veíamos cómo ya comercios se van sumando, por ejemplo, con descuentos. Exactamente. O sea, un auspiciante nuestro, que es cooperativa El Nuevo Amanecer, los lunes, va a ofrecer un 10% de descuento. O sea, como para hacer rendir más la tarjeta, inclusive. Exactamente. Estuvimos con el presidente de la cooperativa El Amanecer, nos confirmó que va a haber descuentos. También vamos a desarrollar ferias. Bueno, el punto uno, como es un programa integral, es el desarrollo de ferias, que la economía popular, que el cooperativismo pueda comercializar los productos. No sé si puedo mencionar, pero bueno, mañana tenemos una reunión con un banco muy importante, después se lo voy a comunicar en el Facebook. Y dígalo, ¿cuál es? ¿Se puede decir? Sí. No, el banco cooperativo Credit Cop tiene un postnet con una oferta muy buena para los pequeños productores y los pequeños comerciantes. Porque el tema del postnet es un drama para muchos, el tema del costo. Sí, sí, tiene una oferta muy buena. Claramente, cada comerciante o productor puede elegir el postnet que quiera, digamos. Hay otro postnet que es el, no sé, bueno, lo digo. Fígalo, ya está. Ya estamos jugados. El de mercado pago que no convenió con la tarjeta alimentar porque cobraba una comisión muy alta, digamos, o sea, quien tiene mercado pago que es de mercado libre no puede, digamos, comercializar para la tarjeta. Entonces estamos ofertando distintas variables para el pequeño comerciante, para el cooperativista, que pueda ser un oferente de esta tarjeta. Porque es muy importante que esto genere trabajo y producción local y una economía más vigorosa y sobre todo a los comercios más chiquitos de la ciudad. En ese sentido, mañana una reunión en la Cámara, el equipo del CDR ya ha recorrido ayer 80 comercios llevando este folletito del Ministerio para que los comerciantes sepan de qué se trata. Ayer estuve en el barrio Magiori, en el mercado, sigo pasando chivos. Dale, dale, dale. En el mercado La Gringa, que bueno, ya nos ofreció un 10% de descuento para la tarjeta alimentaria durante todo el mes. Es bueno que más comerciantes se sigan sumando porque si uno lo piensa georreferenciar, estamos hablando casi de un millón de pesos por barrio el tercer viernes de cada mes. Es un montón de dinero. Está bueno al comerciante le sirve y también le sirve a las familias de descuentos. Estiran, digamos, si van a los comercios que le ofrecen en todos lados un 10%, están estirando ese dinero. Bueno, ojalá que se pueda... Esto es conveniente para todos. Sí, mañana a 20.30 los comerciantes, hay una reunión en la Cámara con las autoridades de la Cámara para informar de este programa. Y bueno, el que no pueda, claramente se puede acercar a la oficina o a la ANSES para más información. Bien. Te voy a leer algunas preguntas que llegan. Algunas podrás responder, otras no, porque algunas por ahí se van mezclando. Yo no las leí previamente. Bien. Hola, buenos días. Ya que está Nicolás Carrillo, quisiera saber si los que cobran el salario SUAF les llegará a las tarjetas. Mira, en principio si es salario familiar, que no es la asignación universal, estamos hablando de alguien que tiene empleo registrado, ¿sí? En principio no van a ingresar a la tarjeta, pero le propongo dos cosas. Hay una página en internet que es tarjeta alimentar, que pueden, cargando su documento, te informa si estás en la tarjeta o no estás en el beneficio. Por esa vía, o yendo a ANSES o al Ministerio de Desarrollo Social, para terminar de quitarnos las dudas, pero en principio SUAF implica trabajo registrado, ¿sí? Correcto. Bueno, después vamos a reiterar ese lugar a donde se puede consultar si recibís o no la tarjeta. Buenos días. ¿La tarjeta les toca a los que ganan la jubilación mínima? Pregunta Noemí, si no tenemos otro ingreso. No, es una política para la primera infancia, hasta niños de 6 años. Por eso estamos hablando de una articulación y un enfoque integral. El municipio destina 30 millones a políticas alimentarias, ahora se suman 160. La idea es que todos podamos resignar partidas, ¿no? Que el municipio también tenga este alivio de decir, bueno, la política que tenías a la primera infancia, que la pueda reorientar a los jubilados. Exactamente. Buenos días. Una consulta. ¿Los celíacos estarán incluidos para recibir la tarjeta alimentar, ya que los productos para celíacos son muy costosos? Muchas gracias. Interpreto que no por ser celíaco vas a recibir la tarjeta, pero si formás parte del universo que recibe la tarjeta, así vas a poder comprar productos para celíacos. Sí. El primer paso de Argentina contra el hambre apunta a la niñez, a quienes tienen niños menores, hasta 6 años que están en la Asignación Universal por Hijo. Es el primer paso, ¿sí? La idea claramente, en conjunto con el PAM y con el ANSES, después ir ampliando este programa hacia otros sujetos que sufren vulnerabilidades, claramente, como es el caso de los celíacos y los jubilados de la mínima, ¿sí? Va a haber distintas herramientas y demás para alcanzarlos. Bien. A ver, esta es bastante extensa. Dice, buenos días. Mi nombre es Roxana. Mi pregunta es, ¿por qué hay un sector que no está tomado en cuenta? Que somos las mujeres, entre los 40 años, de 40 años adelante, con un solo hijo. Con sacrificios, solas, llevamos adelante la casa y le dimos estudio a nuestro hijo. No tenemos acceso a la tarjeta alimentaria, es más extenso. Ah, parece que tenemos que tener muchos hijos o estar embarazadas para acceder a una ayuda. Tengo un solo hijo, no llego al salario mínimo, tengo que alquilar y el único beneficio que tienen los estudiantes es la tarjeta PROGRESAR. ¿No estaría encuadrada una persona? ¿Cómo es el nombre? ¿Roxana? Espérate, Roxana. Roxana, estoy de acuerdo en un 100% con lo que decís. Este es un primer paso del programa Argentina contra el Hambre. Claramente el sector de mayor vulnerabilidad en Tandil son las mujeres, las mamás que asumen solas el cuidado de sus nenes. En Tandil de 7.000 personas que están desocupadas, 2.200 son mujeres menores a 30 años y también las otras franjas etarias. Este es el primer paso para parar la caída. Poder abordar el sector más débil que son los niños, pero el objetivo es ir ampliándola claramente a todos estos sectores. La última. Dice, tengo AUH, la Asignación Universal por Hijo, y una nena de 4 años. Me fijé en internet con mi DNI si estoy con la tarjeta y me dice que no. Debería estar. Yo le pido a la persona que pase por las heras 8, 7, 4 hasta las 4 de la tarde o que pase por ANSES, que le vamos a resolver el tema. Si es beneficiario de la asignación y tiene un niño menor a 6 años, tiene que estar. Tiene que estar. Bueno, vamos a recordar, si te parece, Nicolás, a dónde van a consultar. Acá la tarjeta esta no hay que pedirla, no hay que hacer ningún trámite. Exactamente. Viene sola a un determinado universo de beneficiarios que mencionó Nicolás. Son 2.757 familias. Quiero decir algo para que dimensionemos. Hoy entre el municipio de Tandil y diversas organizaciones se está asistiendo a 10.000 familias. Reconozco y conozco la situación social, que este es un universo limitado, que falta mucho más por trabajar. Lo hablamos fuera de cámara, la situación social es muy delicada, el país se encuentra en una encrucijada por la deuda, el Estado Nacional no tiene presupuesto, y recién se empieza a mover, digamos, la rueda, la pobreza no aflojó. Esperamos que esta primera política después sea acompañada por otras políticas para abordar un sector más amplio. Bien. Recordamos la página donde pueden entrar para ver si van a estar alcanzados por el beneficio de la tarjeta o no. En Google, como estás ahí, ponés tarjeta alimentar. Hay varias páginas, también muchos diarios como La Nación y Clarín, digamos, podés acceder por ahí, pero hay una página institucional donde, marcando tu documento, te indica si vas a recibir la tarjeta, ahí veo algo de ANSES también. Hay muchas páginas, si no, dirigiéndote a la ANSES, que queda acá en el centro, que creo que conocemos, va a la oficina del Ministerio, que es en Las Heras, 874. Perfecto. Ahí te van a enterar, se van a enterar, y recordamos a dónde retiro mi tarjeta. Pones el DNI. ¿Sabés qué papelón si llego a aparecer acá? Estaríamos complicados. Estaríamos complicados, ¿no? Estaríamos complicados. ¿Tenés nenes menores de 6 años vos? No, no, no. Ah, bueno, entonces no podés aparecer todavía. Usted no se encuentra asignado a un operativo activo. Próximamente estará disponible esa información. Perfecto. Son ellos, yo no tengo tarjeta. Menos mal, si no hubiera sido un problema grave. Bueno, gracias, Nicolás. Algo más, si me permitís, anoté muchos temas. Hoy vamos a hablar con la Defensora del Pueblo para abrir un canal de denuncias antirregularidades, tanto en la compra como en la venta, digamos, que las pueda haber. Yo confío en la buena fe de todas las personas, pero también hay que generar un órgano de contralor para la tarjeta. Con la universidad para hacer un seguimiento del tema nutricional, digamos, y alimentario, es muy importante que eso suceda. Y esto, es importante que esta política se canalice en los pequeños comerciantes de los barrios y en los pequeños productores, y estamos trabajando en ese sentido. Nicolás, muchas gracias. Gracias a vos. Nicolás Carrillo, charlando con nosotros, es el nuevo titular del Centro de Referencia Tantil del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.